... Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta. Y en la vida nunca falta, alguien que no haga falta.